17 años, chavales 17 años Se han acabado hoy Joder, lo que hemos estado esperando para que llegara este día, eh Al loro Ha llegado el momento, chavales 3 2 1 Empieza La era De Sparking 0 Fua, que viene Estoy nervioso, eh 17 años, chavales Bandai Namco Buah, que grande, joder Spike Si, es que parece que estoy abriendo el puto BotK en Genchi 3 Speed Tree Este no salía Estoy nervioso, eh No, no, no Pau, ya voy a saltar No hay datos para este juego, no, normal Se lo acaban de defender, capullo Ay dios, cállate Venga dale Corre rico papá Esto si que si Son Goku mini Toma, dame por el culo Todavía tengo que meter lo que me venga de la edición coleccionista La edición ultimate y todo el rollo Quiero entender que vienen los packs de música y todo Porque si no me parece insultante por parte de Bandai Por cierto, este vídeo está siendo patrocinado por Instant Gaming Una tienda de videojuegos digitales Donde podéis pillar videojuegos mucho más baratos que en otras tiendas Como por ejemplo el Sparking Zero Que lo tenéis hasta con un rico 25% de descuento Y así pues os ahorráis unas perrillas Os dejo el enlace en la descripción y en el comentario fijado Que mierda es esto, no quiero mierdas Acepto todo lo que tú quieras Bandai A ver, que pollas es esto Me van a dar por el culo y me van a robar toda Venga, aceptar Ay que si, que me robes todo Aceptar Ay Uff, esa firma me parece un poco fea Dab01, no se, venga aceptar Me la sudo Ah, lo voy a poner A ver, clásico Ascender Descender Guardia Carga aquí Es que realmente yo no me acuerdo De una puta mierda del clásico Así que vamos a dejar el estándar Y estará mejor Estable Mejor Como se diga Mejor He trabajado ahora Y vamos, al final el competitivo se llevará con el estándar Digo yo Ayuda contraataque Vengador Me suda tío, venga Uff ¿Qué pollas es esto? ¿Está buqueado? No me jodas ¿Qué pollas es esto Bandai? ¿Dónde está el lobo? ¿Qué mierda es esta? Vale Shh Cállate la boca Fua ¿Esto es el opening? No ¿Esto era el trailer? ¿No? Dios, que bien se ve Vale Esto será como el tutorial de inicio ¿No? Hostia, que tengo que reventar el cuadrado Tú cuidao Que me voy a cargar el mando Hostia, que bien se mueve esto Vale L1 Defender Y con esto ¡Joder, que bien se mueve, chaval! Toma No quiero tonterías Vale Con esto me acerco, ¿no? Spring corto desde lejos Muévete rápido Vale, spring corto Ya lo estoy dando aquí Desde lejos Vale Me quiero reventar de Dios Antepulsado para realizar un ataque de golpe Vale ¿Y esto? Cuadrado Cuadrado y triángulo A ver ¿Cómo me mantengo en el aire? Vale Si el standard básicamente es lo mismo que el clásico Yo creo que no me está pareciendo la Qué gana de tenerlo, madre mía Pues participa en el sorteo Cuidado que te puede tocar, ¿eh? Mantén para lanzar una ráfana de kill Vale Y con el R2 cargo No me voy a enterar de una puta mierda Vale Mantén para hacer una guardia Vale Vale Me tendrás que pegar, ¿eh? Por eso Puta Me cago en tu puta madre, Vegetta Eh, eh, eh Cálmate Vegetta Toma, tontito R3, ¿cuál era? Para poder contratar Vale R3 a la derecha Tengo un golpe poderoso Manteniendo pulsado Hasta se carga del todo Para despejar a tu ciudad Activa el post Ah, vale Que vale Tengo que reventar Pues ya está Toma por el culo, Vegetta Ahora sí Dios, que bien se ve, ¿eh? Te tengo que reventar Entiendo, ¿no? No Cuadrado, vale Activa el golpe poderoso Manteniendo pulsado Hasta que se carga del todo Y haz que retrocederá a tu rival ¿Entonces que tengo que cargar el ki, o qué? Vale ¿Y ahora? Vale Ya está Así que huyendo, ¿eh? R3, tinta presumida Me recuerda mucho Me recuerda mucho Gaethin Gaethin 3 Joder Lo raro es que te parecen Te recordarán al GTA Uah, cállate Por primera vez Lo voy a ver bien Joder Ay Lo de la música Es lo único malo que le veo, ¿eh? Podrían haber puesto una original Como los tenganche anteriores Que hayan puesto La de Super normal Me parece un poco pobre Pero la animación Es cojoluda, tío Es que no pega nada A la música con Es lo único malo que le veo No pega nada A la música con este open Es como super Family friendly En la canción Y lo que estás viendo Pues no es nada Family friendly Oye, ¿se escucha bien? Dios, qué bien se ve, ¿eh? Es que te comprobarás Hasta que hicieran así el anime Dios, cómo va a ser El El Tracing Todo Lo chetadísimo Que va a estar Dios, esto tengo que hacerlo En lámina o algo, tío Es increíble Esa escena Va, y me he comido Un spoiler Antes de Gohan Me cago en su puta madre A Twitter Y al Coño de su puta Hacer la madre Dios Dragon Ball Sparking Zero Joder, así sí Mi sueño ha dicho Cumple los 10 deseos De Wish No, no Has terminado el tutorial De esperar una acción 3D Aún más dinámica En Dragon Ball Sparking Zero Acceder a los superentramientos Desde la pestaña Combate y entrenamiento En el menú principal Y aprender las reglas Con sus demostraciones Y practicar movimientos Vale, vale, verdad El menú Vale, menú ¿De qué me suena eso? Órdene de esceno Libre de sellos de Wish Tiende y personalización Oh No ¿Dónde está la revista porno? ¿Dónde está la revista porno? ¿Qué mierda de motor? ¿Cuándo has visto motor? ¿Dónde está el porno? No me harás comprar La revista porno ¿Verdad, Bad Night Nanko? Tarjeta de jugador Ah, un bombón Ah ¿Qué mierda me estás contando? ¿Qué es esto? Joder, cómo me gusta Personalizar todo A ver, cambiar ajuste Personaje Puedo poner El personaje que me salga El rabo ¿Dónde está el Super Saiyan 4? ¿Dónde, polla, está El Super Saiyan 4, Bad Night Nanko? No me harás pagar, ¿no? No me harás pagar No me harás pagar Te vas a hacer pagar No sé Me voy a cagar en tu puta madre Venga, pues me voy a poner Mientras tanto ¿Qué diferencia hay este intermedio? Inicio Final Venga, vamos a dejarlo así Bueno, esto lo haremos luego ya Para el online Vamos a dar un vistazo rápido Al menú principal Y luego ya hacemos todo bien Tienda, personalizar A ver ¿Me vas a cobrar por la revista por? No lo sé Lo sé, Bad Night Nanko Lo sé Ah, ¿no? Una polla que le puedo Ah, que estos son los personajes de inicio Bueno Entiendo que estos son los personajes Y luego me dejarán par Una polla Hostia Lo puedo mejor Hola Música de Sparking Fua La de cosas que hay aquí Tú vas a Me estoy agobiando, ¿eh? Desafío y misiones Tienda y personalización Galería Oh Dios La ciclopedia Qué guapo estaba esto En el Tenkaichi Qué polla es esto ¿Quién me llama? Vamos a ir poco a poco Vamos a ver un poquito El menú por encima Uh Invocar a Porunga Invocar a Super Senron Y el dragón nuevo Episodios y combate personalizado Combate y entrenamiento Dios, qué guapo está el menú Que se vayan moviendo Es espectacular Fíjate que cuando yo lo vi Por Twitter y tal Me parecía un poco cutre Porque decía Pero qué puta mierda Ahí abajo a la izquierda Vale, están todos desbloquecidos Dios No se puede mover De izquierda Del Cambiar miembros No se puede mover Por los lados Quiero verle La parte de atrás Dios Vale, esto me mola Yo me temía Que estuvieran todos Desbloqueados Y me parecía una puta mierda 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 Y me parecía una mierda